Aarón es el tipo de líderes débiles, Aarón es un hombre de Dios indiscutiblemente, Aarón no lo vamos a cuestionar, es el de él salió el linaje del sacerdocio, Dios llamó a Aarón para que fuera el vocero de Moisés ante Faraón, Dios llamó a Aarón para que fuera el sacerdote, pero ahora está oyendo al pueblo para ser un becerro, el hombre era pecador, no, el hombre era de mal corazón, no, sin embargo era un líder, pero había fallado, falló ante Dios, entonces Aarón es el tipo de los líderes débiles, de los líderes que oyen al pueblo, no de los que guían al pueblo, el líder debe tener una característica muy especial y es que el pueblo no le puede manejar la cabeza, el líder debe ser, debe de guiar, por eso se llama guía espiritual, el líder debe de saber y de tener la responsabilidad en su vida que no debe ser manejado, él debe de ser accesible, él debe de oír al pueblo, pero el que debe de tomar la decisión final para hacer una cosa o no hacerla, es el líder porque él es el responsable de conducir al pueblo al éxito o a la victoria o al fracaso, está entendiendo, todos los líderes tenemos una gran responsabilidad y es que no permitiremos que el pueblo no maneje a su gusto y a todo, sin embargo debemos de tener la capacidad de saber oír al pueblo y cuando tenga razón dársela, pero no siempre el pueblo tiene razón, en este caso no tenía razón el pueblo cuando le dijo háganos un Dios para que vaya con nosotros, entonces el pueblo aquí no tenía razón y yo me acuerdo otra ocasión cuando el pueblo no tuvo razón, la otra ocasión es cuando el señor está siendo juzgado y dijo el gobernante del pueblo oye al pueblo que decía crucifícale, crucifícale, crucifícale y todo el pueblo clamó para que al señor lo crucificara, hermanos ese pueblo estaba manipulado, si ustedes leen la biblia, ese pueblo estaba manipulado en la biblia, ese pueblo estaba manipulado, por la by horse sea familiado, por los taduceos, por los herodianos, por los heurodianos, por los políticos religiosos de aquel tiempo habían influido sobre la congregación para que pudieran el sacrificio de cristo, para que lo crucificara Y dijeron crucifícale, crucifícale. Hermanos amados, no siempre el pueblo tiene razón. Muchas veces el pueblo necesita de líderes que le enseñen el camino por donde deben de andar. ¿Me están oyendo verdad que sí? Entonces, en esta ocasión vemos a un tipo de un líder flojo. Gracias por ver el video.